¡Suscríbete al canal! Un delicioso panito, usted puede escoger entre el italianísimo, el pal blanco, el pan integral, bueno, todos los que usted quiera, imagínese usted, hay uno con queso también delicioso, con queso parmesano que lo puede escoger, después le van a poner una deliciosa pechuga de pollo, los vegetales que usted quiera, el quesito que a usted se le antoje, imagínese usted todo esto a tan solo 15 quetzales, pero si usted le quiere añadir de repente una galletita de postre y una mini gaseosa, con tan solo 10 quetzales más ya tiene todo esto junto. Y si usted quisiera una Coca-Cola o una pues gaseosa con refil y de repente una papalina, también lo puede hacer con tan solo 15 quetzales extra. Recuerde, ¿dónde puede encontrar todo esto? Bueno, en Subway, señoras y señores. Yo ya tengo hasta mi tarjeta de cliente frecuente porque me la paso ahí todo el tiempo, es delicioso y usted también puede, bueno, disfrutar de estas maravillas. Nos vamos del otro lado del estudio porque tenemos más para compartir luego de esta, bueno, excelente recomendación. ¿Ya quiere comer? Pintura Sur presenta. Gracias, pero sí, en efecto es el segmento que pues dos veces por semana nos traen nuestros buenos amigos de Sur, Asesoría y Servicios. Está con nosotros la arquitecta Rocío Delgado, como siempre nos viene a acompañar acá y ya se hizo buena costumbre traerse a su amiga, Carla Flores, que es supervisora de tiendas ahí en Pintura Sur, porque tienen excelentes noticias, ofertas, promociones. Siempre es una novedad, ¿verdad? Hay una ganga estar ahí en Sur. Así es. ¿Cómo les va? Buenos días. Buenos días. Cuénteme un poquito, el taller está cada vez más cerca, ¿verdad? El que va a ser allá en Pradera. Así es, los invitamos muy cordialmente para este sábado 3 de agosto a las 10 de la mañana en Tienda Pradera, Zona 10. Los esperamos, estaremos realizando texturas, acabados nuevos para que los puedan poner en práctica en sus hogares. ¿Cómo funcionan los talleres? ¿Cómo es cuando uno llega al taller? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es la mecánica del taller? Bueno, pues todos son bienvenidos. Damos una pequeña charla de introducción del uso del color, de los productos que manejamos y luego hacemos una práctica. Todos nos ponemos a pintar y vamos haciendo la práctica y haciendo los acabados, las texturas, todos en familia. Obviamente ponen todo el material ahí para que la gente participe y meta las manos y se manche y demás, pero que prueben y experimenten. Así es, que prueben, que experimenten, que sepan que pueden aprender, que lo pueden hacer ellos mismos y que estamos para asesorarles en todo momento. Y después ahí la gente agarra como que, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué carretita? ¿Qué sé yo? Y ahí empiezan a poner todo lo que necesitan para llevar a la casa. Carla, yo sé que hay muchas promociones además, buenos precios, grandes gangas. ¿Qué más hay en su? Pues estamos de fiesta, tenemos nuestra oferta en Látex 3000. Ahí está. Perdón. No pasa nada. Estamos con nuestra oferta de Látex 3000, ¿verdad? En todas las tiendas, tenemos 32 tiendas ubicadas en diferentes puntos del país. Todo el país. Nos pueden visitar, especialmente en la tienda ahorita donde estamos con el taller, ¿verdad? Que es Tienda Pradera. Está ubicada sobre el Boulevard Los Próceres en Plaza Pradera. ¿Productos de sur se encuentran solo en las tiendas sur o hay algún otro lugar donde se encuentren? ¿También los encontramos en otros distribuidores? Si tenemos distribuidores autorizados. Y la gente ahí también puede obtener toda la calidad de sur, ¿verdad? Así es. Por si no tienen acceso a cualquiera de las 32 tiendas, digo, puede que puedan tener acceso a algún distribuidor que les quede más cercano y no quedarse sin el producto y las grandes ventajas y beneficios. Así que ya lo saben, el 3 de agosto es el taller, todos somos bienvenidos, como dijo Rocío. Y como dijo Carla, pues hay grandes ofertas, grandes promociones, grandes ventajas. Ustedes dicen, es que yo los vi ahí en vivo a la mañana un día y ustedes dijeron, y ustedes vieron, y ustedes aplicaron técnicas. Pues sí, aquí es donde lo hemos estado haciendo junto con Rocío. Bueno, yo solo me pongo aquí como buena observadora, como yo le hago la porra, ¿verdad? Yo soy la comisión de apoyo. Siempre estoy ahí con Rocío diciendo, sí, así se hace, me gusta cómo le quedó. Lindo se mira. Pero estoy aprendiendo, ya estoy aprendiendo cómo ahí con el huequecito a veces o con esponja se van aplicando los productos y se logran texturas muy bonitas. Así que chicas, ¿algo más que agregar? ¿Los micrófonos son suyos? Pues invitándolos muy cordialmente, que se apunten, que llamen a nuestro teléfono, al PBX 2410-3400 y que se anoten en la tienda, ya que es cupo limitado también. Entonces, que den sus datos, su número telefónico para estar confirmando la asistencia, porque es muy importante la confirmación de la asistencia. Claro, así es. Que nadie se quede fuera, ¿verdad? Que nadie se quede fuera. Tenemos amplio parqueo, así que no hay razón para no asistir. Exactamente, asesoría y servicio gracias a Pintura Sur. Gracias chicas, buen fin de semana. Gracias, igualmente. Seguimos con más. Pintura Sur presentó. Y antes de pasar con Bayron, que tiene grandes invitados, que ya escuchamos tocar hace un momento, vamos a hablar de La Pradera, porque en un mismo lugar uno hace súper y además compra su refrigeradora nueva, por ejemplo. Pues eso, qué emoción, porque realmente todo lo que uno quiere, todo lo que uno necesita lo encuentra en Centro Comercial La Pradera, porque todo está cerca. Es el Centro Comercial, como bien decían las chicas, que está ubicado ahí sobre el boulevard los próceres y está muy, muy accesible. Uno tiene la oportunidad de comer rico, de calzar, de vestirse, de comprarse de repente algo para su mascota, de hacer súper, de entrar al cine, de hacer ese cafecito que a veces decimos, bueno, en la tarde, pasar el tráfico ahí, por ejemplo, cuando haya aquellas colas de tráfico. Pues bueno, nos metemos ahí a La Pradera y pasamos esa hora feliz en La Pradera, porque está más cerca. Y todo lo que queremos y todo lo que necesitamos lo encontramos en un solo lugar, en La Pradera, que acaba de cumplir 20 años, y es un agasajo que forma en parte de esta familia de Guatevisión y Viva la Mañana. Ahora sí, seguimos con más. Vamos ahí contigo, Bael. Muchas gracias, mi querido Ale. Efectivamente, como lo decía en su momento, estoy acompañado de esta banda. Cuatro tiempos que hace minutos estaba interpretando la canción, tal vez, y hoy están aquí para platicar de su nuevo material audiovisual. Así que los vamos a recibir con un fuerte aplauso. Ellos son cuatro tiempos. Amigos de la casa, amigos de verdad, hay excelentes músicos que saben que se les quiere jóvenes, pero ustedes siempre están ahí trabajando. Me consta, porque a pesar de que tenemos, pues, excelentes artistas en Guatemala, artistas y bandas como cuatro tiempos, son de esas que trabajan constantemente, que siempre están buscando qué hacer, que siempre están trabajando, que siempre están innovando, que siempre están haciendo cosas nuevas, buenas y diferentes. Y ahora acaban ustedes de impresionar a Guatemala con este tema, con este videoclip que está dando las vueltas por todas las redes sociales y que es el tema Quiero Paz. Felicitaciones, porque qué tema, qué temazo, qué video más lindo. Así que felicitaciones, de verdad. Bueno, muchas gracias primero por tenernos aquí, por las palabras de, lástima que es Cuatel, que es un amigo, gran amigo y de verdad te agradecemos mucho el espacio. Es una canción que quisimos, pues, poder aprovechar las amistades como la tuya y los espacios tan bonitos como estos para poder exponernos solo nuestra música, sino que también nuestra Guate, ¿verdad? Y poder causar ese, bueno, que la gente se pueda seguir identificando con nuestra música, pero pasar del, ay, me ama, no sé qué, y pensar en el novio a decir, a terminar de ver la rola, a decir, mi Guate quiere paz y que por un segundo podamos saber y sobre todo entender que nosotros somos el cambio y que nuestras acciones van a ser de nuestro país un mejor lugar. Y si efectivamente eso, o sea, Guatemala quiere paz, Guate quiere paz y no va a depender nada más, la paz de Guatemala no está en los gobernantes, está desde la persona que está trabajando día a día, está haciendo las cosas bien, está siendo honrado, no está diciendo mentiras, está haciendo las cosas como debe de ser y esta canción, esta canción que ustedes hacen es como el aporte de Cuatro Tiempos buscando esa anhelada paz. Sí, la idea es que cada quien, como vos decís, que cada quien aporte su granito de arena y en nuestro caso lo que sabemos hacer es la música, ¿verdad? Entonces no nos quedaba más que aportar con un mensaje bonito, enseñar Guatemala, que es lo que, si viste el video te podés traer cuenta, que se demuestran los colores de Guate, los lugares, ahí el parque, muy bonito, entonces, ajá, la idea es que cada quien aporte su granito y que hagamos un cambio. Pablito, ¿por qué hacer o buscar las locaciones de Guatemala? ¿Cuál fue el fin? Tenía que ver, obviamente, con la palabra Guatemala, Guate quiere paz y aprovechar para que las personas, porque eso estaba con hecho pensado, subirlo a las redes y que fue un éxito en las redes sociales, para que la gente afuera también conociera y viera los lindos de Guate. Pues fíjate que al principio tuvimos como un conflicto de locación, queríamos hacer algo con el nombre de Guatemala, algo con los lugares de Guatemala y también queríamos buscar las mejores imágenes, las más representativas y hacerlo de una manera que fuera para nosotros cómoda de hacerlo y que también representara las calles de nuestro país, que recordar a la gente que los fines de semana anda por ahí o que crecieron por ahí y es parte del centro histórico, entonces por eso fue que decidimos usarlo y la verdad es que con mucho respeto, la canción se llama Guate quiere paz y es con mucho respeto que lo hicimos, esperamos no haber ofendido a nadie, más que nada fue un cariño que le quisimos hacer a nuestro país porque realmente sí lo amamos, realmente creo que vivimos en un país con un clima excelente, entonces yo creo que solo es de cambiar nosotros como gente, porque creo que vivimos en un país donde estamos bendecidos, donde no hay demasiado frío ni demasiado calor, como en otros países donde de repente tienes que comprar ropa especial para ciertas temporadas, Guatemala es un país de colores, es un país excelente, así que por eso quisimos demostrar nuestro país. Yo tengo varios amigos en el medio artístico de Guatemala, gracias a lo de Guate, está sonando, he hecho más amistades, pero yo sí podría decir, me preguntaran, ¿qué banda es la que yo pienso que quiere más a Guate y trabaja más por Guate y siempre está Guate, 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 Guate? Diría que cuatro tiempos y más vos, sos de las personas que siempre Guate, Guate aquí, Guate allá, o sea, es un enamorado de Guatemala y eso me gusta, porque eso necesitamos nosotros, necesitamos nosotros los guatemaltecos, más chapines enamorados de Guatemala, así como ustedes. ¿Quién hizo, Quique, el video bajo la producción de ¿Quién estuvo? El video estuvo a cargo de André Burda, le mandamos un gran saludo, fue un excelente productor, director del video, que nos agarró la onda a la idea y se logró plasmar realmente como nosotros queríamos las tomas, ¿verdad? Porque Guate es en realidad el país más lindo del mundo, así nos ayudó él a enseñar a su gente, a sus calles y todo, ¿verdad? Excelente, no, la verdad es que está muy bueno, bueno, lo vamos a ver, pero estuvo muy bien hecho, la fotografía estuvo buena, la dirección estuvo buena, la canción está buena y hay una toma que a mí me impresionó, que es difícil lograr, que es donde ustedes están tocando y hasta va con el ritmo de la música, donde las famosas, las palomitas que están ahí en el parque central, salen, salen, salen volando, véalo, cheque este video que está increíble, Josécito, preséntelo por favor, porque lo está viendo no solamente en Guatemala, sino en diferentes países del mundo y también en Estados Unidos lo están viendo ahorita. Bueno, Guate Linda, somos cuatro tiempos, banda 100% Guate y esto es Guate Quiere Paz. Dime cuál es el precio de soñar, cuánto es que cuesta imaginar, dime hasta dónde llega el cielo, yo te diré hasta dónde llegarás. No es la razón, es el corazón, lo que te hace grande y no es tarde, no, creo que es momento de brillar. Si miras hacia el cielo, tal vez podrías volar, es nuestro el universo, pues no podrías cambiar, Guate Quiere Paz. Dime cuál es el precio de soñar, cuánto cuesta cambiar, dime hasta dónde llega un sueño, dime si estás dispuesto a dar todo una vez, que lo intentes, todo irá bien, será como tú quieras. Dime cuál es el precio de soñar, creo que es nuestro el universo, pues no podrías cambiar, mi Guate Quiere Paz. Mi Guate Quiere Paz, será como tú quieras, tu Guate Quiere Paz, será como yo quiera, Guate Quiere Paz. Si miras hacia el cielo, tal vez podrías volar, es nuestro el universo, pues no podrías cambiar, Guate Quiere Paz. Si miras hacia el cielo, tal vez podrías volar, es nuestro el universo, pues no podrías cambiar, Guate Quiere Paz. Si miras hacia el cielo, tal vez podrías volar, es nuestro el universo, pues no podrías cambiar, pues no podrías cambiar. Que increíble, de verdad, muchas felicitaciones, felicitaciones y muchas gracias en nombre de todos los guatemaltecos por esta canción, de verdad, muchas gracias, muchas, muchas gracias. Pero se quedan, porque viene, viene después el himno, el considerado himno de cuatro tiempos, dame más de tu amor, después de esta pausa ya regresamos nosotros con más de aquí.